Walter Sandoval es uno de los apuntados a regresar a Chivas proveniente de sucesiones para integrar el plantel de cara a clausura 2021 de la Liga MX. El mediocampista, cuyo pase pertenece al rebaño sagrado, actualmente se desempeña con Santos Laguna, otro de los equipos que estará presente en el repechaje de la liguilla del torneo Guardianes. Respecto a esto, el jugador dialogó con la cadena deportiva de Fox Sports sobre su futuro y aseguró que él piensa en jugar, sea en las Chivas de Guadalajara o en Santos Laguna. Refiriéndose en el proceso a las pocas oportunidades que tuvo en el primer equipo del rebaño. No pienso en hacer un buen torneo aquí buscando impresionar en Chivas, estoy pensando en Santos, estoy contento acá, me están dando la oportunidad, batallé bastante. Obviamente soy de Chivas pero en su momento se verá cuál es la mejor decisión para mí, pero no pienso en si voy a regresar, comentó el jugador. También se refirió a su futuro y hasta jugó con la posibilidad de continuar en los guerreros si el club se lo permite. Mira yo quiero jugar, ya sea en Chivas o en Santos, aprendí muchas cosas en estos años, en el equipo que sea, donde juegues te va a ir bien, sea uno grande o uno más chico, donde juegues es lo importante. Concluyó el jugador. El volante mixto fue uno de los futbolistas más cuestionados por su bajo rendimiento durante su ciclo en Chivas, aunque volvería al primer equipo en principios del próximo año, tras lo que será la salida de jugadores como la Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña. Esto por un escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y que le costó su despido inmediato de la institución rojiblanca. Habrá que ver qué es lo que pasa con Walter Sandoval.